En el marco del programa La Universidad en los Barrios, el lunes 22 de junio se realizó la entrega de diplomas a vecinos participantes de los talleres de oficios. Entendemos que una universidad no es que se acerca a, sino que forma parte de los barrios, de la ciudad, de nuestro pueblo. Y que una, y yo diría la misión principal que tiene la universidad, es esa relación. Los temas de investigación tienen que surgir de los problemas que tiene nuestra gente. Las carreras que se tienen que dictar en la universidad tienen que ver con las necesidades que tenemos, con los lugares en los cuales estamos más flojos. Y así para cada una de las cosas. Entonces me parece que un programa que articule barrios, ya no solo para carreras, sino para oficios, me parece que es muy importante como una misión de la universidad. En el sentido que logramos algo que antes era imposible, que nuestra gente pueda transitar nuestra universidad. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, fueron los encargados de entregar los certificados correspondientes a los talleres, socorrismo comunitarios, asistente electricista y jardinería como inclusión, que se dictaron en el CIC San Francisco y en la sede central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Realmente saber, como el viejo dicho, no ocupa lugar. Es cierto. Es decir, uno tiene que estar todos los días sabiendo qué más puedo aprender. Y esto nos va a dar a nosotros una sociedad más justa, una sociedad con más inclusión y con más nivel en función de las acciones que tengamos que hacer para alcanzar objetivos que nosotros tengamos en nuestra mente, que tengamos ilusiones, porque todos tenemos esperanzas, ilusiones, utopías que queremos alcanzar. El programa La Universidad de los Barrios es una iniciativa conjunta de la UNAJ, el Hospital El Cruce Doctor Néstor Carlos Kirchner y la Municipalidad de Florencio Varela. Estoy muy contenta por recibir el diploma La Jauretche de RCP y estoy muy contenta porque lo hice gratis y si hubiese tenido que pagarlo no podía, así que estoy muy contenta por eso.